Servicio de Información Pública, reporte sábado 4 de agosto de 2018, 7 y 22 minutos de la noche. Jorge Rodríguez, ministro de Información y Comunicación, dio el parte oficial sobre los hechos ocurridos en la avenida Bolívar. Informó que unos drones estallaron cerca de la tarima donde se encontraba el presidente Maduro durante el evento en homenaje a los 81 años de la Guardia Nacional. Calificó el hecho como de atentado contra el presidente y dijo que estas detonaciones generaron heridas a siete funcionarios. Informó asimismo que el presidente se dirigirá al país. Neidy Freites, César Díaz y Alfredo Valera del equipo de Vivo Play y TV Venezuela permanecen desaparecidos luego que la Guardia Nacional los abordara las inmediaciones de la avenida Bolívar vía periodista Gabriel Bastidas. Nuestras redes, arroba infopublica vzla en Twitter, en Telegram, nuestra cuenta Servicio de Información Pública y SoundCloud Infopublica VZLA. Soy Aymara Lorenzo para el Servicio de Información Pública. Gracias. 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 Gracias.